¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Music Club. Yo soy El Sear y en este video les voy a hablar de uno de los conciertos de rock más grandes de toda la historia. Bueno, no creo que nada más del rock, yo creo que de la música en general. Y en esta sección, que es conciertos que hicieron historia, les traigo el festival de Monsters of Rock, pero obviamente de la edición de 1991 en Rusia. Ya que este festival se realizó en dos ocasiones en Rusia. La primera fue el 28 de septiembre de 1991 en el aeródromo Tushino en Moscú, Unión Soviética en aquel entonces. O por lo menos creo que era Unión Soviética porque Gorbachev todavía no salía del poder. Pero bueno, esa es otra cuestión. La segunda se realizó en siete ciudades de Rusia durante junio del 2009. La versión de 1991 en Rusia es la edición más conocida al ser la más concurrida en toda la historia del festival, ya que según organizadores y cifras oficiales, se estima que asistieron 150 mil personas. Por otro lado, artistas y mismos asistentes dicen que fueron alrededor de millón y millón y medio de personas. Y es así que en este video y en esta sección les traigo... Monsters of Rock, Rusia 1991 Music Club La primera edición del festival británico En tierras rusas se realizó el 28 de septiembre de 1991 en Moscú, como parte de la séptima gira internacional del evento, siendo la más caótica y además la más concurrida en la historia del certamen. El concierto se llevó a cabo en el aeródromo tuchino de la capital rusa y fue patrocinado por el conglomerado de medios y telecomunicaciones estadounidenses, Time Warner, al igual que el resto de las ediciones en varios países realizados en 1991. El listado de artistas estaba conformado por The Black Crowes, ACDC y Metallica. Sin embargo, para esta ocasión también se incluyó a Pantera y al grupo ruso EST. En 1991, la aquel entonces Unión Soviética pasaba por una serie de cambios tanto políticos como económicos debido a la apertura al mundo que deseaba el gobierno liderado por Mikhail Gorbachev. Un mes antes que el concierto se realizara, las tensiones políticas eran tal que conllevó a que un grupo de miembros del gobierno organizara un plan para derrocar al presidente mediante un intento de golpe de estado conocido como golpe de agosto. Al final los golpistas fracasaron, pero las tensiones aún se mantenían en las calles por lo que el gobierno se vio en la obligación de mandar efectivos militares para velar por la paz. A pesar del revuelo político y social que sufrió el país por ese entonces, las autoridades optaron por realizar el evento aunque con extremas medidas de seguridad, como enviar militares al recinto para mantener el orden durante el desarrollo del festival. En ese tiempo, la Unión Soviética no tenía una larga historia sobre acontecimientos musicales masivos, siendo los conciertos de Huraya Hip en 1987, Scorpions en 1988 y también el Moscú Music Peace Festival en 1989, los únicos eventos realizados con anterioridad en el país. Este desconocimiento y las estrictas normas impuestas a los productores del festival hizo que las instalaciones para el equipo fuera muy sencillo, como por ejemplo Camerino sin lujos y con una sola tienda de campaña para todas las bandas. No obstante, Time Warner obtuvo los permisos para grabar el concierto con el fin de lanzarlo como un documental, ya que varios oficiales del conglomerado estadounidense afirmaban que esta presentación no solo era un evento musical, sino que era una verdadera celebración a la democracia y la libertad, y por ello debía ser registrado para la posterioridad. La banda encargada de abrir el concierto fueron los rusos EST, formados en 1988 y con dos discos publicados hasta ese entonces. Durante su presentación ocurrieron diversos disturbios entre el público y la policía, que obligó a detener el show. Las autoridades rusas consideraron dar por terminado el festival, pero los organizadores tuvieron que salir al escenario para calmar la situación, cuya respuesta fue bastante positiva, permitiendo el desarrollo previsto del evento. A pesar que la banda pudo terminar su presentación, varias personas resultaron heridas e incluso algunas de ellas terminaron sangrando. Luego le siguieron los estadounidenses The Black Crowes, quienes promocionaron su álbum debut, Shake Your Money Maker, de 1990 y después continuó Pantera, que originalmente no eran parte del listado de bandas de la gira del Monsters of Rock de 1991, pero fueron invitados por los organizadores solo para esta edición, obligándolos a pausar las grabaciones de su álbum, Vulgar Display of Power, de 1992. Metallica fue la siguiente agrupación sobre el escenario, quienes estaban promocionando su álbum homónimo, publicado en el mismo año y como banda de cierre estuvo la australiana ACDC, que al igual que muchos de los grupos de su época, su música fue censurada por años en el país comunista. Según el crítico ruso Andrey Orlov, al dejar tocar a ACDC en el Moscú, fue una positiva estrategia política de Gorbachev y que sirvió como muestra de los nuevos cambios que su gobierno proponía. Al día siguiente del evento, el diario The New York Times informó que centenar de personas resultaron heridas, hubo arrestos aislados principalmente por los alborotadores y ebrios, y se estimó que mil efectivos policiales estaban custodiando el recinto y unos miles más estaban ocultos en camiones estacionados a las afueras del aeródromo. Después de dar un pequeño recorrido por este festival tan multitudinario y un poco controversial, concluyo en lo que esa generación respecta, y a mi también, el haber estado en ese festival ha de haber sido algo increíble e inigualable. Espero les haya gustado el video, ya saben que me lo pueden hacer saber dándome like en ese video, y también compártanlo y suscríbanse para que mi canal pueda crecer aún más, también les dejo mis redes sociales para que me sigan, y ahí me pueden decir sugerencias de lo que quieren ver más en este canal. Y bueno, pues sin más, nos vemos en la próxima. Bye. Bye.